Buenos días a todos en este séptimo congreso nacional de educación musical para mí es un gusto estar con ustedes aunque sea a distancia. Muchas gracias al comité organizador por permitirme esta participación. Como pueden ver en el programa, lo que voy a presentarles el día de hoy es un libro que se llama La musicología en la formación universitaria, investigar para comprender. La primera edición fue en 2022 pero apenas en diciembre se puso a disposición en línea para su descarga. En la página del editorial de la universidad pueden encontrarlo. Este libro es resultado del trabajo de muchos musicólogos y pedagogos que participaron ahorita les voy a comentar quiénes fueron y voy a exponer en tres momentos la musicología y la pedagogía que no está tan ampliamente explicado en el prólogo del libro pero ahorita podemos ampliar un poquito más. El papel de la investigación en la educación musical y una breve descripción del contenido del libro. La musicología, bueno pues es un concepto que es muy grande por sus alcances, entonces su objeto de investigación es la música en todas sus múltiples manifestaciones históricas, sociales, étnicas, nacionales ocurridas desde su origen hasta el presente, entonces es una amplitud enorme. Tiene sus orígenes desde la edad media y ya en el siglo 16 se enseñaba en las universidades. En la segunda mitad del siglo 19 se estableció ya como una disciplina universitaria organizada. Esto es lo que documenta Egebrecht en este diccionario de música. La musicología también estudia las más elementales relaciones sonoras hasta las más complejas obras artísticas. Esa es la amplitud también de las perspectivas que se pueden adoptar. Explica funciones, los usos y efectos del fenómeno musical sobre el comportamiento de los seres humanos y analiza desde los ritos y ceremonias hasta las situaciones de pleno disfrute estético. El primer musicólogo que propuso ordenar esta amplitud fue Guido Adler, un musicólogo austriaco, y en 1885 propuso dividirlo en dos vertientes, la musicología histórica y la sistemática. Aquí el problema es que ya estamos hablando del siglo 19 y esta visión de musicología sistemática sigue teniendo pues una amplitud. La histórica la comprendemos muy con mayor facilidad, pero la sistemática tiene también ahí algunas aristas que hay que estudiar y comprender. Si vemos por ejemplo una publicación de la musicóloga Helga de la Mote Haber, bueno, son una edición de 2005, ella tiene estas cuatro áreas que constituyen la musicología sistemática. La que nosotros más consultamos por el área de la educación musical es la de la psicología, pero también están los trabajos estéticos, los de teoría musical, que también es un término bastante vago, porque pues es teoría, ¿no? Pues todos tienen teorías. Y la sociología musical. Estas son, digamos, las áreas más consultadas o las que Helga de la Mote pudo organizar. Aquí cuando nos acercamos a cuestiones educativas, recurrimos a la didáctica y, bueno, estaríamos en el área de la pedagogía musical. También hay otras vertientes si se une a la psicología clínica, que es la musicoterapia. Si pensamos en la psicología cognitiva, nos apoyamos en las neurociencias. Si nos queremos hacer una reflexión también más sobre los signos, que sería cómo funciona el sistema musical, pues puede ser la semiótica desde una perspectiva filosófica o también desde una perspectiva lingüística, lo que sería la semiología musical y que está más ligado a la teoría de la música. También si nos apoyamos en la antropología, llegamos a estudios etnomosicológicos, que después pueden ser también estudios culturales para abordar perspectivas de género, la interculturalidad o bien ampliado desde la musicología histórica, la organología, pero también ver, si vemos sus usos, también podría ser dentro de la sistemática. Entonces vemos que hay un panorama complejo que, pues, cuando lo implementamos en la pedagogía tendríamos que tener esta visión, este panorama. Entonces la pedagogía musical vincula las ciencias musicales que acabamos de ver y las ciencias de la educación. Aplica la psicología en especial en el estudio de la educación, esto es como la base en la que más utilizamos. Explica los procesos de aprendizaje desde la psicología cognitiva. En relación con la didáctica, pues, sería conveniente ver que es un campo disciplinar de la pedagogía encargado de la sistematización e integración de los aspectos teórico-metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje y que investigue todas estas nuevas técnicas de enseñanza. Aquí la palabra arte es clave porque tiene una naturaleza práctica. Es el arte de establecer significados comunes entre quien enseña y quien aprende. Esto le da este carácter social de la educación y lo que nos vincula también a perspectivas sociológicas que también están albergadas en la musicología sistemática. El papel de la investigación en musicológica. Bueno, pues, la investigación en performance y pedagogía musical es paradójica, dice Oney. Dice, las investigaciones basadas en la práctica resultan en innovaciones que no son el resultado de las investigaciones. Y también puede ser que el proceso experiencial y reflexivo de la investigación no se evidencie en estas prácticas. Esa es la gran paradoja. Sin embargo, estar de la mano de investigación con la práctica, pues, es nuestro pan de cada día. Nosotros estamos siempre en contacto. Entonces, estas contradicciones, dice aquí la autora del campo, son las que abren oportunidades de transformación porque desafían el pensamiento para establecer nuevas interrelaciones, reconocer complejidades, ambigüedades, problematizar situaciones, encontrar vacíos de conocimiento y con ello nuevas comprensiones. La naturaleza colaborativa de la investigación involucra, entonces, las experiencias vividas que compromete dialógicamente, interactúa y sitúa puntos de encuentro entre los grupos culturales. Bueno, esto lo van a encontrar en el prólogo del libro, ya está un poquito más explicado, pero esta es la base de este papel de la investigación. Recibimos, este libro tiene tres apartados con tres capítulos cada uno. Reunimos tres de los capítulos relacionados primero con la psicología de la música en sí. Después, otro apartado para las herramientas y las estrategias didácticas y otro más con lo que está ocurriendo actualmente en nuestros espacios académicos. Tres capítulos para cada espacio. En el primero, en el que está dedicado a la psicología de la música, tuvimos la participación de un capítulo escrito por los colegas de nuestro cuerpo académico, Juan Pablo Correa y Raúl Capistrán. Ellos escribieron sobre la psicología de la música como campo de enseñanza y aprendizaje de la investigación musical en el pregrado. Creo que esto es importante porque en nuestras licenciaturas, al tener esta visión práctica que normalmente está dirigida al instrumento, al performance, se deja de lado cómo comprenderlo nuestras acciones. De ahí que hemos insistido en que conocer esta base de la psicología nos ayuda a nuestros procesos también interpretativos. Y bueno, esas son las reflexiones que aparecen en este capítulo. Después tenemos, coincidieron en una, en la temática de la ansiedad escénica, estos trabajos y fue muy, pues una sorpresa y pues eso nos ayuda a poner en relación lo que ocurre. Este es un instrumento que se validaron los investigadores. Está la doctora Carla María Reynoso Vargas, que es con quien tenemos mayor relación con la Universidad Autónoma de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y bueno, ella nos propuso este capítulo aquí con sus colegas. Y bueno, prevalencia y severidad de la ansiedad por performance en Argentina, exclusivamente con cantantes. Hemos tenido contacto con la maestra Gabriela Conti de la Asociación Argentina de Performance Musical y bueno, sus colegas tienen este trabajo. Aquí vale la pena mencionar que la maestra Gabriela Conti tiene constantemente, pueden buscarla en, 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 en Facebook. Ahí, eh, tiene constantemente, eh, cursos sobre esta ansiedad escénica. Bien, este es el, el link del libro. Si ustedes ponen libros UAA en punto MX, ahí pueden encontrarlo. Bueno, el segundo apartado de herramientas y estrategias, eh, bueno, primero quiero mencionar que hemos, eh, atendido este reclamo que nos han hecho nuestros colegas de, de Brasil por no integrar, eh, trabajos en nuestro, eh, en México, en, en portugués. Hoy, eh, abrimos un espacio. Le agradecemos al doctor Borne y su colega, eh, 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 Tiago, Enrique, eh, Cristón y que, 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 bueno, nos hicieron esta aportación, eh, con algo muy actual, que son las aplicaciones del smartphone y, bueno, para ver cómo, cómo los estamos utilizando actualmente. Eh, esperemos que con, que cada vez incluyamos más trabajos en portugués. Aquí hay una opción. Después tenemos hacia una pedagogía sistemática de la enseñanza musical, la autoformación como proceso complejo de concientización y comprensión de los momentos más significativos en la experiencia vivida durante la ejecución musical. Nuevamente dirigido al performance, pero más hacia esta autogestión que, eh, realizamos en nuestra formación. La doctora Fuenzanta Fernández de Velasco desde la Universidad Autónoma de Puebla y, eh, bueno, eh, hemos colaborado también en otros proyectos y fue también, eh, una, una aportación que le agradecemos. Eh, nuevamente la doctora Carla Reynoso de Durango ahora con la maestra Lluvia Sánchez, eh, hablan del círculo de estudio musical como metodología de aprendizaje, análisis de casos de un grupo autogestado. Aquí vale la pena mencionar que la doctora Carla, eh, su línea es la psicología, eh, por lo que, eh, es, es muy, eh, pues, está plenamente en este campo de la musicología sistemática. Y el último apartado, eh, tiene, eh, también estos tres artículos. Tenemos un grupo de la Universidad de Guanajuato que, eh, eh, hicieron la documentación de las participaciones que el pianista, tan reconocido y, y que muy querido en nuestro país, Jorge Federico Osorio, eh, ha ido, eh, a, a impartir, eh, clases magistrales al Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y ellos se dieron a la tarea de, de documentar y, eh, bueno, analizar esta influencia que ha tenido el pianista en su centro. Y, eh, el siguiente es, eh, una propuesta de las, eh, eh, doctoras Lourdes Palacios, Miriam Ruiz y Mercedes Payán. Eh, eh, desde hace tiempo trabajan, trabajan juntas en este centro cultural Olin Jolistli de la Universidad. Y, bueno, la, la propuesta es que van hacia la Universidad Pluriversa. Esta es una escuela en la Ciudad de México que tiene, eh, programas de música popular, algo que no es común todavía en nuestro país. Hay una escuela de mariachi, una escuela de rock y toda esta, eh, diversidad es, pues, eh, un tema, una temática muy actual. Por eso lo pusimos en pedagogía. Y, por último, el asesor de tesis en música en los posgrados en investigación. ¿Cuáles son esos retos que estamos asumiendo los que nos dedicamos a la investigación y a dirigir estas tesis en los posgrados en nuestros espacios educativos? Y, bueno, eh, esta es, eh, nuestra participación. Y, pues, una reflexión. Quienes participamos en esta publicación agradecemos sinceramente al Centro de las Artes y la Cultura por el apoyo brindado. Y a la maestra Marta Esparza, que es la jefa del Departamento Editorial de nuestra universidad. Y con un gran sentido de empatía y comprensión por la labor de la investigación, sea posible estas publicaciones, eh, y ponerlas al alcance de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, eh, desde el fuera del país. Esta es la, eh, página de la editorial y ahí pueden descargar el, el texto completo. Muchas gracias y quedo eso. Eso es lo que nos parece para cualquier pregunta.